¿Qué tal gente? Voy a hablar bajito porque acá, ahí arriba, allá no se ve nada, ¿no? Bueno, a ver si se ve... no, no se ve nada. Bueno, hay tordos acá debajo... yo estoy debajo de unos árboles y hace rato los desperté y pobrecitos entraron a volar. Escuchen los sapos y ranas que hay por ahí. Allá hay una estación de servicio y allá está la ruta. Estoy muy cerca de la ruta. El problema son los camiones que pasan y paran ahí. Bueno, hasta mañana gente. Buen día, gente. Venga, mis amigos los perros. Aquí me estoy viendo. Tuve que poner esta, mi toalla ahí arriba, en el mosquitero. Porque mis amigos los tordos, es como me cagaron. Ven como hicieron. Ahí, ahí. Terrible. Acá también. Bueno, ahora no se ve por eso. Me dieron, me dieron duro los huechos. Porque se ve que enojaron porque anoche los desperté armando la calva. Bueno, a ver cómo está el día. Aquí están mis amigos los camioneros que toda la noche dejan el camión. Están muy cerca de la ruta. Estación de servicio, OIL. Aquí está la estación de servicio. Mi bici durmió ahí, hasta ahí. Están mis amigos los camioneros. Me parece que va a ser un día lindo y los tordos están haciendo lo suyo. Bueno. Uy, mirá cómo me cagaron por todo el lado. Mirá. Tuk, tuk. Uy, cómo le dieron a la carta. Y bueno. Los tordos dijeron. Ah, ¿me despertaste? Ahora vas a ver. Jajaja. 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 Particularidad. No es pasada. Estamos hablando con unos amigos. Sobre el tema que. No hay más mariposas. Yo creo que sí. Acá no se las ve. No sé. Ahí van. Ahí van volando. Ahí van más. Ahí van más. Hay muchas mariposas. El tema. Bueno. Que no las pongan. Porque esta cámara. No se puede ver. Pero hay. Hay muchas mariposas. Eh. ¿Ve? Ahí en el cielo. No sé si se alcanzan a ver. Hay muchas mariposas. El tema que. Yo creo. No es que no haya más mariposas. Porque está la discusión. Sobre el tema de la ecología. Pero el problema. Yo creo que es porque. Uno no sale. Tanto al campo. Sino que los campos. Y los montes. Cada vez están más lejos. De nuestras casas. Me ha pasado en la banda. En donde yo. Yo. Disfruté mi vida. De niño. Que. Eh. El monte. Cada vez está. A. Veinte o treinta kilómetros. Más. Adelante. Cosa que ahora. Eh. Hay muchas casas. Entonces. Es muy difícil. Que las mariposas. Se arrimen a los poblados. Generalmente. Buscan así. Como en este lugar. Ve. Buscan en esta zona. Andan por ahí. Jugando. Como los pájaros. Acá atrás también. Los pájaros. Cada vez se alejan más. De las grandes ciudades. Por un tema natural. No. Ellos buscan los árboles. Lo verde. Y nosotros buscamos el cemento. Eh. Una pavada esto. Pero bueno. Les cuento lo que más o menos. Estoy viendo. Me. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no sé qué es mejor si los tordos o acá los muchachos de la esquina que están a full que los parió aguante los tordos perdón tordos no lo voy a putear más me dejaron acampar pero acá están a full los tunga 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 lo parió bueno pasé vigilado por todas estas vírgenes en este lugar ahí están construyendo unas vías de tren nueva que van de salta o por lo menos me parece salta a tucumán porque en tucumán también pasa lo mismo lugar está hermoso es un lugar muy muy lindo buena energía pregunté a la policía me dijeron que acá podía en realidad primero un señor un tal domingo juárez que después no apareció lo busqué lo busqué y no apareció pues se había ido de viaje entonces tiré mi carpa acá pasé la noche acá en este lugar se llama antillas provincia de salta un salty, si es los más. un salto y no i no, si es el escuro. un salto y no. un salto y no es un salto y no hay sí. un salto y no … un salto y no en este lugar se va a pasar el mundo. un salto y no se va a pasar el desayuno porque no hay ni nada, un salto de arrucate de 190 libros al Un salto y no hay un salto. las buenas que tal miren con quién me encontré con el amigo o marcito córdoba y su hijo como llamar martín acá justo en salta ya estamos cerca de rosario de la frontera está con su moto viene viajando con su máquina una hd una mondial no la 250 así que bueno mirando nos venimos a encontrar en plena ruta subidita yo que venía medio puteando porque vengo viento en contra y acá está el amigo marcito un amigo hermano de la infancia o marcito córdoba se va con su hijo ahí nos encontramos aquí en medio de la nada en esta curva de la ruta 34 y estoy camino a como se llama rosario la frontera bueno llegando a rosario de la frontera se ve esto ahi está mi máquina viene espectacular hermoso lugar esta subida es poca pero se siente vengo subiendo desde la mañana obvio estamos yendo hacia la altura no bueno esto se ve esto ah ah que tal este es el lugar el arroyo Balboa donde hace 5 años más o menos cayeron acá al vacío un micro cargado de gendarmes muchos de Santiago del Estero este es el lugar está hoy camino a Rosario la Frontera el arroyo Balboa acá están todas estas flores por los gendarmes una gran pena y 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 llegando a Rosario de la Frontera, una linda bajadita, ahí la podrán observar, miren que hermosa, que hermosa que está, ya venía pidiendo bajada porque allá se cruza la ruta 9, venía pidiendo bajada, creo que es la ruta 9, me parece que es 34, se unen las 2, 34 me parece, entonces, acá a la izquierda Rosario de la Frontera y hacia la derecha es alta, para los de Metán, así que bueno, vamos a ir mirando de a poquito, cada vez un poquito más, un poquito más, que es alta, de verdad es la linda, vamos a salir porque viene un camión y no sé si alguien está subiendo, como siempre los amigos camioneros se corren a ese carril y me dejan el carril libre a mí, que genio, bueno esto es Rosario de la Frontera y se ven los cerros, montañas, mucho verde en esta zona, hermoso, hermoso valle este, bueno vamos a ir cuidándonos porque estamos bajando, los amigos camioneros siempre van por el otro carril, para los que preguntan siempre se respetan los camioneros, el 98,9 respeta, o sea, tiene cuidado, sentido común, yo soy un vehículo muy chiquito para él y el viento me podría tirar, bueno, como les conté, para allá queda el norte, salta, y para acá, ahí está este barrio, que no sé cómo se llama, es Rosario de la Frontera, acá terminaría más o menos según de dónde se lo mire, pero si uno viene del sur hacia el norte, este es el final del barrio, o de la ciudad, o pueblo, no sé qué es, ahí dice Rosario de la Frontera, hacia la izquierda 3 kilómetros, y Metán 35 y Salta 170, bueno, ahí está, ¿eh? Mirá, hola, qué sé, negra, ¿cómo estás? Ella es la negra la que me cuidó en este lugar, en este camping, donde ahora me estoy yendo, soy el que vino a despedirme, ella es la que siempre durmino cerca a mi carpa, negra, ¿eh? Son parte de mi camino, ya van a gritar, mirá. La pucha que, ¿qué tal? La pucha que es bonito esto, es muy hermoso, me encantan estos valles, vamos a ver si podemos acercar un poquito, aparte, la bandera celeste y blanca, ¿no? Argentina parece. Mucha mariposa, pero fíjense lo que son esos valles, y hay unas casitas, ya lo le dejo, pero no alcanzo, esto no alcanzo. Con un, con un dron, esto se vería, ¡pah! La pucha. Pero no tengo el dron, es muy caro. Porque yo digo, si subo un dron acá, imagínense con este cielo así, pintadito, y hacerlo ir un kilómetro más o menos, y volver al bicho, por todo este paisaje, todo este valle, con las montañas ahí, por Dios. Que belleza, ¿no? Salta de verdad es linda, va toda Argentina, pero miren qué lindo. Que lo tiroche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!